Los legisladores pasaron por encima el reglamento que estipulaba los 30 votos para rubricar la expulsión de un congresista. Fueron 23 a favor, 7 abstenciones y 15 ausencias. Así, Katia González fue expulsada del Senado. Siguen las diligencias en torno al violento asalto del que resultó víctima una joven de 24 años en el Parque Carlos Antonio López. En la mañana de este jueves hubo allanamientos en la zona de la Costanera Sur, donde detuvieron a otro sospechoso. Ocurrió sobre la avenida 38, proyectada hacia Cantalupe del barrio Virgen de Fátima de Asunción. El joven de 23 años de nacionalidad argentina fue apuñalado en una ronda de tragos y trasladado al hospital de Barribrero, donde confirmaron su deceso. Las fuerzas israelíes asaltaron este jueves el hospital principal del sur de Gaza, en Yanyuniz. Se ordenó la vacación de miles de desplazados que se habían refugiado en el lugar. La ciudad ha sido el principal objetivo de la ofensiva israelí. El jugador Eduardo Nacimento da Silva Junior, más conocido como Edu de 30 años de edad, llega a Barriobrero procedente del Curitiba de su país. El brasileño es el nuevo dilantero del ciclón. El Matternimento da Silva Junior. El validatederaẩo del ciclón. El lideró a Barriobrero procedente del NCAA más conocido que los dólares disculpe de la rodilla. El estadounidense del Cosecat sources incluye a Barriobrero. El Soldado del Cosecat noël de marriobrero procedente del ciclo実象. ¡Suscríbete al canal! Y un vehículo de pasajeros. En instantes con Amalia vamos a ampliar los detalles. Y entre otro de los temas también vamos a estar hablando de esto que pasaba con un empresario hecho de inseguridad y una persona ya detenida. Y tras la tormenta que se llevó a Katia González, hoy asume su reemplazante el doctor Iramain Chilabert. Hablan de una misma línea de hacer política. Veremos cómo le va, reitero, a quien hoy toma el curul de quien ayer fue sacada de manera irregular prácticamente de las cámaras. De nunca acabar, cuando yo me fui era que hablamos con el intendente de Lambaré. Estaban proyectos estos baches, el bacheado. ¿Ok? Ya en minutos. Y haciendo palmas de arriba y arriba, ya hay coros que arranca, que dice, que dice. Y las palmas ya les traen a ella, sí, exactamente. Hola, Amalia, ¿cómo te va? Hola, Amalia, ¿cómo estás? Se comandé, ¿cómo estás? Pero una más puesta otra vez, Rafa. ¡Bárbaro! Ah, abeja está, está con todo, abeja, ¿eh? Así como ustedes, las playas. ¿Qué tal, cómo te fue? ¡Súper bien! ¿Cómo llegó de la arena del mar? Como decía ese guardia, te acuerdas, purete de departamento. Ah, sí, la vi, pasó muy bien, la vi, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me alegro por usted porque se merece. Muchas gracias, señor, muchas gracias, la verdad. Uno trabaja para disfrutar. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó también a través de las redes sociales. Sé que aquí también solicitaron por mi persona, así que muchísimas gracias. Exacto. Es listísima para arrancar bien este 2024, ahora sí. Esa es la energía que necesitamos para aguantar hasta enero del año que viene como mínimo. No, yo ya voy a salir de vacaciones en julio, no sé, ¿verdad? No sé, mujer, la verdad. Con copia, recursos humanos, ya es. No, ya hay que hacer, ya la verdad, hay que planificar. Creo que gusto tenerla de vuelta. Mucha diferencia entre Paraguay y otro país, ¿verdad? Muchísima la diferencia. Eso podemos ir hablando después. Y yo creo que pasa por nuestras autoridades. Sí, y la conciencia de la gente también. Totalmente, totalmente. El paraguayo se transformó cuando llega allá. Qué notable, la verdad. La suciedad que tenemos acá, lo que no ensuciamos nosotros. Me voy a plaguear desde el aeropuerto, le llamé a plaguear algunas cosas. ¿En serio, Pico? No, hay pasillos bien señalizados para personas con discapacidad y la preferencia para los niños es hasta los dos años nomás. En cambio, en el Brasil es hasta los siete. Ah, imagínate, no son las cosas que tenemos largas. Entonces, no es larga nuestra lista, que podemos plaguearnos. Bueno, yo les cuento, hacia este lado del planeta hizo mucho calor, ahora por fin viene algún que otro fresquito. No sé si va a continuar. No, yo traje el fresquito. Ah, ¿en serio? Yo iba a venir así nomás, con camisilla. Dije, no, me voy a poner un saquito para estar acorde a Marcelo y para que los muchachos no me congelen con el aire. Ah, eso es cierto, eso último principal. Porque está minciado, pues entonces dice que ponen 18 al aire. Pero él trae hoy su capa para no asustarle a la gente, entonces usa el fresquito. Bueno, vamos a compartir los datos que nos marca Metrología, ¿sí? Dale, adelante. ¿Y qué tal se portaron en estos días? El mal. El mal, ¿y hubo pan con fiambre o no? Y Zumba, mi mamá me dijo, ni no bailaron Zumba en estos días. Se fue el espíritu. Ah, la profeta en esta ocasión. También sé yo. Ah, no, y ahora vamos a volver a la profeta. Y hasta ya vamos a comer, ¿cómo podemos bailar? Dale, vamos a compartir los datos que nos marca la dirección de Metrología. 24 grados, la temperatura actual se ríe minciada de todo lo que le estaban diciendo. A ver, la sensación térmica también es de 24, la humedad 89%. Me apuran, a ver, el viento sopla a 4 kilómetros por hora en el transcurso de esta mañana. 27 grados va a ser la máxima para la tarde mínima de 28, máxima de 31. Y para la noche mínima de 25 y máxima de 29. El día después de Katia González en Cámara Alta, estaba hablando Silvio Beto Ovelar. ¿Qué pudo decir Mariano? Buen día, adelante. No dijo absolutamente nada, Marcelo. Buen día, saludo para ustedes, para los televidentes. Nos vamos acomodando nuevamente porque ellos pues hacen el tramo por este pasillo para ingresar aquí a la sala de sesiones. Y tratamos de tener algunas declaraciones suyas. Sin embargo, nuevamente, no dijo nada. Con una caminata firme. Y déjame decirte que esa caminata abriendo paso, Marcelo. No putain, no weguiri. Májeme, usted ni siquiera redujo la de los hiatros. Lleva acá la barricada de prensa, ¿verdad? Donde nos posicionamos generalmente para poder conversar con los senadores. Y nos dijo absolutamente nada. Mientras, Katia González está aquí, en este mismo nivel, en la oficina de la Secretaría General. También el doctor Iramain Chilabérez se encuentra allí en la oficina, quien deberá jurar antes de esta sesión extraordinaria propiamente, donde hay diferentes puntos en el orden del día. Pero lo principal y lo primero será el juramento del doctor Ignacio Iramain. Nosotros estamos aguardando ya también, a medida que vayan llegando los demás legisladores, poder conversar con ellos, como lo decía Marcelo, en el día después de la destitución de la senadora Katia González. Importante lo que pueda pasar de aquí en adelante con Katia todavía allí, Amalia Mariano con ese dolor todavía encima. Ese sinsabor de haber durado tan poco en su estapa como senadora. Ahora solamente siete meses ella pudo ejercer su cargo. Y al ingresar el doctor Iramain Marcelo, está ingresando, ahí lo ven. Él es el doctor Ignacio Iramain, quien ya ahora está a cargo de la gente de ceremonial y protocolo, ¿verdad? Para la explicación correspondiente de cómo se va a realizar este trámite. La vemos también aquí a la senadora Katia González, está el diputado Raúl Benítez, acompañando a la legisladora por encuentro nacional. Al momento ya de su ingreso. Ahí le van a indicar dónde está el doctor Iramain. Y como decía, este ya es como que la antes sala nomás Marcelo, el momento de esperar a ser convocado oficialmente para el momento del juramento. Mientras, entendemos que abajo, en el primer piso, nosotros estamos en un tercer piso, abajo en el primer piso, en la oficina de la senadora Katia González, según nos dicen, ya en el transcurso de esta mañana van a retirar la placa. Una placa igual a esta, que tiene el nombre de los legisladores que se colocan en la puerta de sus oficinas, ya van a estar arrancando esto la gente de mantenimiento y reemplazando, ¿verdad?, por la placa con el nombre del nuevo senador, el doctor Ignacio Iramain Chilaver. Exactamente, habría que ver protocolarmente cuál sería el papel de Katia y Mariano. O sea, el porqué de su presencia. Y puede ser también, teniendo en cuenta que es del mismo partido, en el sentido de seguir ciertas líneas también y ciertos proyectos, que tengo entendido que Katia ya había iniciado, Mariano. Sí, de hecho le preguntábamos a ella, ¿verdad?, en qué carácter o de qué, por qué es que ella va a estar. Ella hacía que su presencia aquí es un mensaje, que como en muy pocas ocasiones ella, senadora destituida, acompañará el momento del juramento del que ocupará su lugar. Que es un mensaje que ella puede mirar a la cara a sus colegas en esta jornada y es por eso que ella está aquí. En carácter entendemos ya de invitada probablemente del senador Iramain, pues ellos tienen de hecho la potestad de invitar a diferentes personas. Ahora llega aquí el senador Gustavo Leite. ¿Cómo está, senador? El senador Antonio Barrios también va ingresando. Sí, Mariano, ¿para qué hora está marcada la...? Está marcada el juramento. 9 de la mañana. ¿Las 9? Sí, no, totalmente acá creo que el primer punto va a ser el juramento del nuevo senador. Segundo punto lo de Hernán Rivas y tercero, ley de nepotismo. No, después de agente militenciario, ley de nepotismo, carrera civil. ¿No se van a oponer los de Rivas? Yo creo que no hace falta discutir, ya preanunciamos y lo que nosotros decimos cumplimos. ¿Y lo mete a la justicia? Es lógico lo que está apuntando. ¿Servicio civil se observa? Creo que la mayoría opina que se debería postergar en base a las modificaciones amplias que se tienen. En el caso de la ley de nepotismo, senador, ¿se va a llegar a incluir en la propuesta de los que justamente impulsaron la ley a través del acompañamiento civil? Bueno, desde mi punto de vista, y les digo, yo voy a tratar de ser lo más amplio posible y voy a proponer a la plenaria fusionar los proyectos de leyes. El primero, tenemos la ley vigente. Segundo, el proyecto de ley que presentamos con varios colegas, donde ampliamos no solamente a las ONGs, también las personas jurídicas que reciben fondos públicos. Tercero, está el proyecto que va a patrocinar el colega Patrick Kemper, que es el presentado, creo que por el diputado Rubín y otros en la comisión permanente. Cuarto, la iniciativa popular, que también vamos a incluir. Yo voy a proponer para que se fusione. Pero, aprobar en general, no significa que van a estar aprobados todos los artículos, porque hay artículos inconstitucionales, principalmente de la iniciativa popular. ¿En qué sentido? Y les pido que lean el artículo 7, que habla de que se le despide a todos los funcionarios que fueron contratados en los últimos dos años. Va a venir una ola de demandas sobre el Estado. Entonces, yo pido nomás, como siempre les dije, que se aplique la ley actual de nepotismo sobre los últimos cinco años. Entonces, si encontramos hechos de nepotismo que las hay, ese ciudadano tiene que devolver el 50%. ¿Aprobar en general, senador, y luego trabajar para fusionar y tratar de congeniar todos los proyectos? También notamos, creo que en el artículo 2, puedo estar equivocado, también en lo que, entre comillas, se llama iniciativa popular, porque todos fueron candidatos que no pudieron acceder a los cargos, habla de un término de unión convivencial, que en el Código Legislativo paraguayo no existe. Existe el concubinato, no existe unión convivencial. Es una puerta de entrada a lo que todos sabemos, que es la ideología de género. Unión convivencial, en la parte, o sea, en la norma jurídica argentina, habla de relación entre hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces, acá en Paraguay eso no existe, en nuestra legislación. Eso ya de plan notaria en rechazo. Esa palabra vamos a cambiar por concubinato, que es lo que está en nuestra legislación, no unión convivencial. ¿Pero va a llevar un largo tiempo compaginar todos los proyectos y sacar uno? No creo, miren que hicimos un trabajo al respecto. Acá le voy a enviar después. ¿Cuál sería el texto base, por ejemplo, senador? El único legal ahora es el que entró a través de la Comisión Permanente y que solicitamos el tratamiento el 15. O sea, hoy. Es el proyecto que presentamos nosotros, no, con otros colegas. Aquí está la explicación del senador Basilio Núñez. Y quiero nomás también ubicar un poco a María Marcela, a los televidentes, en lo que tiene que ver con el caso de Hernán Rivas. Hoy, de hecho, esta sesión extraordinaria ya se había fijado semanas atrás. Hoy, uno de los puntos es el pedido de desafuero del senador Hernán Rivas para que este se someta a la justicia. El Ministerio Público pueda investigar y llevar adelante justamente todos los trámites para ver si realmente los títulos que llegó a presentar eran títulos reales, ordinarios o títulos falsos. Esa es la causa por la cual hoy se va a tratar el pedido de desafuero de Hernán Rivas. Él seguirá siendo senador, no tendrá sus fueros y de esa manera el Ministerio Público podrá indagarlo, llevar adelante todo este proceso de investigación. Como te decía, nada más para que podamos estar todos ubicados, Amalia, Marcelo, en lo que tiene que ver con los puntos a tratar hoy. Por otro lado, que tiene que ver con la ley del nepotismo, ley de agente penitenciario, que son temas ya propiamente legislativos que, si bien estamos en receso parlamentario, recién el primero de marzo se reanudan oficialmente las actividades aquí del Congreso, en medio de este receso parlamentario se había ya convocado a esta sesión extraordinaria, señores. Y evidentemente también los cartistas ya están todos en la misma línea, ¿verdad? Ayer Beto Velar decía que no iba a hablar, ¿verdad? Que prácticamente tenía como un bozal, eso es lo que dio a entender. Y nuevamente hoy con su silencio y también Bache que ya dio vuelta a la página. Exactamente, ayer Beto habló con su voto. Eso sí lo hizo de esa forma, de manera indudable. Y ahora también lo de Basilio Núñez, ¿verdad? Como vos decís, Amalia, dieron vuelta a la página, ya es otra etapa prácticamente como que ninguneando todo lo que ayer ocurrió y ese sabor amargo que todos los paraguayos que creemos en la democracia tenemos que tragarnos de manera forzada. Claro, Katia hoy es el rostro, pero mañana puede ser cualquiera. Y eso es lo que nos tiene que llamar a todos la atención y sobre todo preocupar y ocuparnos. Y estar vigilantes y actuantes principalmente, ¿no? Porque si de por ahí nosotros estamos siempre activos en las redes sociales y demás, pero no salimos a la calle a elevar nuestra voz, evidentemente nada de esto va a cambiar. Mariano, nosotros vamos a estar muy atentos al juramento de Iramán Chilabert y ver qué dice él después ya de sus primeras horas o su primer día como legislador. Sí, Marcelo, lo que pasó hoy temprano fue la presentación por parte de Katia González al doctor Iramán del equipo de funcionarios, todos los que trabajan y forman parte de la oficina, que de hecho van a estar trabajando con el doctor ahora. Y a propósito decía la senadora Katia González que no va a venir gente nueva, que se va a trabajar en teoría con el mismo equipo. Entonces, ante la pregunta de Katia va a seguir por el Congreso, va a asesorar al doctor, le va a decir qué hacer, ella decía que no, que el doctor tiene su total independencia y que de hecho ellos forman parte del Partido Encuentro Nacional ya hace muchos años, por lo que tienen como que los principios ideológicos políticos ya bien trazados. Y nada más quería agregarte eso, ¿verdad? Que Katia hoy se va a presentar, va a acompañar en el momento del juramento, ya después va a llevar sus cosas personales y se retira del recinto parlamentario. Bien, bien, Mariano. Gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. Bien, Mariano. Bien, Amalia, televidentes, la información de último momento nos lleva a la detención de la persona que estaba encargada de alquilar la tienda de venta de artículos deportivos, supuestamente, en donde estaba la boca de entrada al túnel que daba justamente a la bóveda de los cambistas en Ciudad del Este. Él lo conocen como alias Gordiño. Él le hacía asado a toda la perra, a todo el vecindario le llenaba con asado, cerveza, para no llamar la atención de qué era lo que ocurría dentro de la oficina. Es así, recordemos que días pasados también ya fue detenido el líder Ramón Ferreira, de 20 años, que también era parte de esta banda que atacó la asociación de trabajadores de cambistas ahí en el este del país. En ese momento se hablaba de que Ferreira habría actuado como apoyo logístico del grupo y ya también ahora la detención de Gordiño. Exactamente, ahí justamente aparece la fotografía, el retrato hablado, el famoso identikit y la captura de pantalla cuando él estaba al mando de ese vehículo tipo sienta de color blanco que estacionaba en horas de la noche, entrada ya casi la madrugada frente al local de venta de artículos deportivos y sacaban por lo menos lo que se ve en las imágenes, casi 15 cajas de cartón repletas de dinero, fruto del robo al local de los cambistas esteños. Estamos hablando de Flavio, es el nombre de esta persona, estaba escondido en la zona de Capitán Bago, por lo que se puede llegar a ver prácticamente en el monte donde lo detuvieron por la foto y por la forma en la cual lo detienen. Vamos a ir ampliando esta noticia, es de último momento. Comisario, comisario Pedro. Hola Lesme, lo saludamos aquí desde C9 a las 9 con Marcelo, queremos saber acerca de la detención de alias Gordiño, por favor. Hola. Hola comisario, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Marcelo. Buen día, disculpe, estoy en ruta nada más, casi no tengo cobertura. Entiendo, no te preocupes. Marcelo y Amalia te saludan aquí desde C9 a las 9 y si nos puedes dar detalles acerca de la detención de alias Gordiño. Bueno, en principio hay una persona que ahora está siendo analizada su identidad, aparentemente sería una de las personas involucradas en el hecho que se está investigando en Ciudad del Este. Son datos preliminares de lo que se está manejando, hay que tener en cuenta el análisis de huellas y otras cosas más para poder determinar exactamente la identidad de esa persona. En principio sería un sospechoso del caso de la investigación que se está llevando en Ciudad del Este. ¿Cómo llegaron hasta él, comisario? Esos datos no te voy a poder brindar ahora mismo, solamente eso es lo que puedo ahora comentarte y ya en su momento vamos a poder explicarle más con detalle el trabajo que se está desplegando. Un trabajo desplegado por la Oficina de Antinarcóticos de la Policía, excelente trabajo, hay elementos muy importantes que están siendo analizados y seguimos en el trabajo. ¿Flavio y el apellido? ¿Cuál sería esta persona? Y no tengo ahora mismo a mano, señorita, por eso le estoy diciendo, acaba de hacer unas horas atrás, nada más se terminó, se está haciendo aún el procedimiento. En Capitán Bado, ¿verdad? Así mismo hace. Ahora, comisario, ¿se va a pedir ayuda a autoridades brasileras para identificar a esta persona? Hola, hola, hola. Sí, comisario te decía. No, no te escucho, te escucho, todo el reportado, hola. Ok, comisario, ¿van a pedir ayuda al Brasil? Bueno, se cortó. Bueno, lo único que se puede confirmar es la detención de una persona, su identidad no se conoce todavía, es supuestamente Flavio alias Gordiño. De hecho, Amalia, esta gente no suele manejarse con su identidad legal. Por eso es que le iba a preguntar si es que gente del Brasil va a venir a colaborar para identificar a quién sería uno de los topos y sería justamente uno de los financiistas principales de este Omega Operativo que dio con este robo tremendo para la gente que hace cambios en Ciudad del Este. Flavio de Moraes Schull sería él. Sería el nombre. También ya está procesado Fabricio Jonathan Álvarez de 25 años, que es el único procesado hasta el momento y ya el que te mencionaba anteriormente que también estuvo en la logística. Flavio de Moraes Schull Convulsionado, evidentemente, hoy va a jurar el doctor Iramay Chilaber como reemplazante de Katia González. Ahí se puede observar cómo está el doctor Iramay Chilaber recibiendo el saludo de quienes a partir de ahora pasan a ser sus colegas. Y a un costado, Benítez González, hablo de Katia, que está en carácter de invitada, decía Mariano. De invitada, algunos colegas que se acercan a saludarla, hay que ver si algunos caraduras, Toma Mocoy, como se dice, se acercan también luego de haber votado por esta expulsión. Ella muy firme, acompañada del diputado Raúl. Sí, Raúl Benítez. Raúl Benítez. Esperanza Martínez es la que está saludando. Y Esperanza sí va a saludarla. Algunos son los que van a saludar a Katia, son otros los que entiendo que no. Y no creo lo que lo hagan. Ahí está Patrick Kemper. A ver, quédate con esa imagen, por favor. Mira. Apenas le mira Katia González a Patrick Kemper, porque Patrick Kemper, dijo ella justamente ayer, de que no tuvo la solidaridad con él, que evidentemente no estuvo de su lado cuando más lo necesitó, y de que Patrick Kemper entró, gracias a ella prácticamente, ya también en la lista, atendiendo a lo que ocurrió en el Senado. Y ayer Kemper estuvo articulando bastante también a Amalia con quienes le dieron el purer para abajo a Katia. Sí, no sé, Melissa, si tenés desde un poco antes, Mariano nos va a poder decir también quienes saludaron antes a Katia. Desde el momento en que tomamos la señal, dice también que Bachi quiso despedirse y no lo permitió ella. Y es lo que corresponde realmente a Marcelo. Después de lo que le hicieron, no cabe que algunos vengan con cara de santitos, de buenitos, a querer saludarla. Mariano, tomamos tu señal, por favor. Inmediatamente a la sesión extraordinaria. Ahí se va la ex senadora ya a estas horas, Katia González, luego de la pérdida de investidura, el saludo, la despedida de sus colegas, algunos de ellos con aplauso incluso la despedían y la particularidad, verá, en medio de los tantos saludos, hay que mencionar que de hecho los senadores colorados ni siquiera miraban hacia el sector donde estaba la senadora Katia González. Pero el caso de Basilio Núñez fue uno de los que fue más marcado y más llamativo a Amalia Marcelo, porque uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado, uno de los principales también que estuvo ayer hablando en contra de la salida, a favor de la salida de Katia González, Basilio Núñez se acercó a Amalia para despedirse y ella le dijo que no. Con un gesto ahí en la cara, acá no nos llega el audio, pero sí pudimos ver claramente la negativa de la ex senadora Katia González de despedirse, de Bachi Núñez, aquí en el recinto de la Cámara de Senadores. Sí, era lo que decíamos acá con Marcelo, es lo que corresponde, realmente no da, tenés que ser demasiado cara dura después de lo que pasó para querer saludarla, ahí está, ese es el momento. Y la manchilavera dándole la mano a Basilio Bachi Núñez, intercambio de palabras también, y ahí él se dirigía a Katia González. Le dice que no. Mira la cara de Bachi después. Yo creo que la hipocresía ya no va. No, claro que no, Marcelo, además ella ya no tiene nada que perder al hacer esto tampoco. No, 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 me parece una situación de muy mal gusto, la verdad, acompañar algo que fue traído de los pelos, algo que evidentemente no estaba acorde con lo que marcaba primeramente el reglamento interno, lo que marca la Constitución Nacional también, y de esta forma se da entonces el vacío de Katia González hacia Basilio Bachi Núñez. Y no hay que personalizar el caso de González, sino que el caso de gente que busca hacer oposición de manera seria y denunciando cada uno de los casos. Yo creo que esto evidentemente va a marcar gran parte de esta jornada hoy, ¿verdad? Sí, sí. Ahora habla Hernán Rivas y ya están tratando el primer punto, que es el desafuero del senador colorado Hernán Rivas, compañeros. Vamos a hacerlo de manera nominal para tener el registro, no tenemos hoy sistema de... Senadora, sobre el punto, sobre la moción hecha... ¿Qué pasa del monitor, la parte eléctrica? Nosotros vamos a trabajar en la precariedad. No, el primero... Esto estaba previsto para el inicio de nuestro periodo parlamentario. Lamentablemente, todos estos acontecimientos aceleraron el proceso y hoy tenemos esta precariedad, señora senadora. Está previsto para el 29, 28 de febrero... Perdón. Ah, el 27, 28 de febrero la terminación de... La colocación del servicio tecnológico. Por favor, entonces vamos a tener en cuenta y estar atentos a los compañeros porque no tenemos ni un botón para apretar, tenemos que salir a gritar en el medio de la sesión, entonces vamos a tener que improvisar todo acá. Por eso... El reproche de la senadora Yolanda Paredes, nosotros vamos a movernos acá en la parte de la platea de periodistas, compañeros, para que ustedes lo puedan ver también a Hernán Rivas, que está acompañando la sesión, hay a Anderson Zamora un ratito, pero como les decía, el primer punto, el que están tratando ahora, ha pedido justamente de una nota remitida por el propio Hernán Rivas para que se vote por el desafuero. Decía él porque quiere someterse a la justicia. Y ingresamos por acá, a la platea de periodistas, a la parte donde están los camarógrafos, ya para instalarnos, y como les decía, para poder tener un poco ahí a Hernán Rivas, que es el senador que sería desaforado en el transcurso de esta mañana. Qué ver si es que realmente esto se da, ¿no? Es muy difícil cuando quienes están en la mayoría deben fungir también de juez y partes. Es complicado, pero como es un mero cumplimiento, vamos a ver, Mariano, qué final se le da finalmente al caso para el juego de palabras de Hernán Rivas. Vamos a estar muy atentos a tu señal, ¿te parece? Dale, señores. Dale, señor. Hasta luego. A pesar de los errores, A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores Momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar Lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás 9 de la mañana con 42 minutos Nosotros vamos a estar ya al aire con una súper invitada que nos va a hablar en la temática del Día de los Enamorados de esos gestos que tiene tu pareja para vos, para cuidarte Y hablando de febrero Y el amor se celebra en realidad todos los días Y vamos a recibir a la licenciada Clara Bozano Ella es especialista en parejas Y queremos hablar de ese lenguaje, Marcelo Exactamente, siempre muy importante Hola licenciada, gracias por tu visita Gracias a ustedes también por la invitación Y por la oportunidad que me dan De llegar un poco a la gente Porque hay tantas cosas que a veces Hacemos por Por no conocer Cómo se hace, ¿verdad? No siempre tenemos herramientas para manejar las emociones Así que para mí es maravilloso porque amo lo que hago y entonces siento que lo que yo sé quiero poner en manos de la gente, ¿verdad? Y una de las cosas más difíciles últimamente es la vida en pareja ¿Por qué es tan difícil? Es muy difícil Por muchas cosas No podemos ser lineales Del pensamiento lineal Es solamente por esto Primero, los tiempos cambiaron El varón de hoy Defiende determinadas cosas Que no defendía antes Como por ejemplo También su derecho a sentir Cosa que antes El varón Porque era como que no tenía permitido La mujer también Es como que entró En cosas donde ella sentía Que también podía Y no pudimos Seguramente Por cuestiones culturales Sociales Económicas O lo que sea Los profesionales Del área de la salud Sobre todo emocional Porque el amor El tema de pareja Tiene que ver más Con la salud emocional No con la salud mental Si bien están muy cercanos Uno de otro Pero no es la misma cosa Entonces ¿Cómo manejo mis emociones? Entonces Si me voy al pasado A lo que yo he visto Que hacían mis padres O yo veía Lo que había en el ambiente O era lo que se me inculcaba Cuando yo tenía Siete, ocho, diez, doce años Hoy tengo dieciocho Tengo veinte Y el mundo cambió Las cosas están cambiando Varones y mujeres Estamos cambiando Sin decir Que está bien Y que está mal Sino hablar de realidad Hay cambios Hay cambios A los cuales No hemos podido Encontrar Esa herramienta Para seguir adelante Con ya Las nuevas Alternativas Que tenemos hoy Entonces Muchas veces Entramos O en el noviazgo O en vivir en pareja O en el matrimonio Con expectativas Que vienen de antes Que hay que ser De esta manera Las expectativas Aquello que yo considero Que es lo que quiero O lo que necesito O lo que es una pareja Dista mucho Dista mucho Para esa mal vida Entonces Lo que uno Espera A lo que uno Puede recibir Hoy en día Exactamente Dista mucho Me gustó Esa palabra Porque a veces Esa distancia Es demasiado Demasiado amplia Por ejemplo A ver Una de las cosas Que más nos hace daño Es realmente Entrar en el vínculo De pareja Con muchas expectativas Esperar mucho Y sobre todo Cuando de esas expectativas Yo no converso Con el otro Entonces Yo no más Entro En esa relación De pareja Esperando Que se me atienda Que me traten bien Que es A ver Que Que me den el gusto En lo que quiero comer O no Todo ese tipo de cosas Que no están Ni mal Ni bien En línea general Es un ratito No más Si yo esas expectativas No le hago Afín al otro No le doy a conocer El otro no es adivino Y allí Empiezan los problemas Justamente eso Iba Uno se queda Sentado a esperar O se levanta Y da una acción También de lo que quiere El famoso dar para recibir Ni A ver Ese dar para recibir Es tramposo ¿En serio? Sí Se llama Ese es un mecanismo De defensa Que Nosotros En líneas generales En la línea En la cual yo Trabajo Le decimos tramposo Porque es como Como Una manipulación Pero no pensada De antemano Sino Que yo Me decido Tratarte bien a vos Perdón Te voy a tutear Como si fueras Yo decido Que aunque Vos seas un poquito Apuradito Y que se yo Te voy a Yo decido Tratarte bien Y a lo mejor Vos estás apurado Y ya te querés Y cuando Tenés que ir A tu trabajo Hace tarde Te pones de un humor Un poco Antipático Y entonces Yo lo mismo Te trato bien Me molesta a mí Pero lo mismo Te trato bien Y en algún otro momento Puede Que a mí Me haya pasado También eso Que los chicos Estaban de aquí para allá Y yo me puse De mal humor Y vos te enojaste ¿Entendés? Y entonces Yo digo Pero yo no aguanto A él Cada vez que se va A ir al trabajo Porque está apurado Y qué sé yo Y él no me aguanta a mí Por eso Hay algo Que yo Yo soy terapeuta Me gusta muchísimo Trabajar con parejas Sí O No importa Que sean casados No, o lo que sea Porque En tanto y en cuanto Yo no Explicito Al otro Lo que yo deseo Estoy poniendo En Vamos a decir Una moneda En contra En contra O un ¿Cómo le llaman? Hay algunos profesionales Que dicen Es Es como una Factura Factura Que yo Anoto En contra tuya Para cobrarte Para cobrarte Si yo soy así Porque vos no sos así Y vos no vas a hacer Lo que yo quiero Ni yo voy a hacer Lo que vos querés Porque Perdón Porque me gusta Así Tutear Y La gente No 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 Creo que eso le llega a la gente Como ejemplo Porque a mí me gusta Transmitir Eso que yo pude aprender Profesionalmente Y justamente Hablando de eso Licenciada Es un tema sumamente amplio Queremos dejarte a vos para otra visita, para seguir ampliando esta situación. Y por último, decirte, ¿dónde la gente puede encontrar para llegar a vos de manera profesional? ¿Tenés un consultorio particular? Yo tengo un consultorio, pero ya decidí hacer algo que me interesa muchísimo. Muchísimos años hice consultorio. Yo conozco Canal 9, la época de Mario Ferreiro, ¿verdad? Teníamos teléfonos abiertos, hacíamos una serie de cosas. Y eso me gusta mucho hacer. Entonces, o de por allí tengo la posibilidad de tener algún programa. No es que estoy haciendo, o lo que ya estoy haciendo que es escribir. Porque, ¿qué pasa? Me di cuenta que todo el bagaje que la vida, la profesión, la experiencia me dio, ya es hora que yo pueda divulgar un poco más. No llegar solamente a una persona. En una hora yo atiendo una persona. No sé cuánto tiempo estuve hablando ahora. En esos minutos que yo estuve hablando, un montón de gente escuchó. No porque sea yo, sino porque ahora, por lo menos, alguien se va, se queda ya con la idea de que el otro no va a hacer nunca lo que yo quiero. Exactamente, licenciada. Sino que el otro es lo que es. Y el desafío es que nos pongamos en contacto y lleguemos a acuerdos, ganar, ganar. A respetarse realmente. Muchísimas gracias por tu visita. No. Y te esperamos ya en una próxima, ¿sí? Sí, por mí, de mil amores. La licenciada Clara Bosano con nosotros. Hay más temas para ustedes. Dale. No hay derecho, no te olvides, que la vida casi nunca es. Desde el legislativo, hay votación nominal, Amalia. Para el desafuero de Hernán Rivas, vamos a ver si se consigue esto finalmente. Tomámosle la audiencia. El voto del senador Salomón por el sí también. Y estoy esperando eso para hacer la sumatoria total. 37 votos por el desafuero, 8 ausentes. Se remite al juez solicitante. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley del agente penitenciario. No cuenta con dictamen de la Comisión Permanente. Senador Derlis Maidana, se le concede el uso de la palabra. Buen día, presidente, queridos colegas. Para hacer una propuesta concreta, como decía la colega Esperanza Martínez, no hay dictamen. Con 37 votos a favor, aprueban el desafuero de Hernán Rivas. Reiteramos, 37 votos a favor. Hernán Rivas va a ser desaforado. Como legislador nacional, de esta forma acaba de votar una amplia mayoría. Y vamos a tener los detalles de los votantes en instantes. Amalia, esta es la información más urgente de la mañana. Más urgente de la mañana. Y ayer muchos se preguntaban cuál era el pase de factura que le estaban haciendo de alguna u otra manera a Katy. Y muchos decían que eran los cuestionamientos que hacía ella con respecto a Hernán Rivas. Pero lo cierto es que tampoco le están dando la mano a él. Exactamente. En el 100%. Claro, y esa es la jugada aparentemente que se dio, ¿verdad? También podría ser, sí. Una especie de trueque. Sí. Puede ser el precio. No sabemos. Amplia mayoría, 37 de los presentes. Sí. Por lo que... Porque esa era una de las supuestas estrategias que iban a hacer. Que si se va uno, se tiene que ir también el otro de alguna u otra manera. Exactamente. Así es que vamos a estar en instantes con detalles de esta situación. Reiteramos. Por amplia mayoría acaban de aprobar el desafuero del senador Hernán Rivas. La palabra Esperanza Martínez sobre la moción. Presidente, por favor. Voy a... Presidente, con todo respeto al colega. Poner otra vez, dice Día, vamos a comenzar el don, creemos que cuando es el primer día hábil. Vamos a tener una audiencia pública. Tienen que revisar las comisiones. Tenemos que hablar con... En este caso, con los sindicatos, con las organizaciones. Yo le pido con todo respeto que decidamos hoy pasar a comisiones y que si ya hay una audiencia pública, estemos todos informados para participar, etc. Pero no pongamos y otra vez 15 días, pareciera que acá, si cada dos horas nos hacemos una ley que tiene ciento, no sé cuántos artículos, tiene 160 artículos que cambia toda la vida a los trabajadores públicos y tenemos que hacer en 15 días. Yo les ruego que hagamos con el tiempo necesario para debatir la magnitud del proyecto. Colaboremos todos en que salga la mejor versión posible y después se vota y se fija la fecha correspondiente. Pero empecemos nuestra vida institucional regular el primer día hábil de marzo que se lleve a las comisiones. Hay creo que cinco, seis, siete comisiones que tienen que trabajar en este tema, presidente. Ese es el esquema parlamentario y pedimos y rogamos que a partir de marzo tengamos ese tratamiento con los proyectos. No se va a caer el gobierno del presidente Santiago Peña porque en vez de sacar en 15 días lo hacemos en tres semanas, presidente. A lo mejor tres semanas y cuatro días. No sé el tiempo concreto, pero demos el plazo democrático para que se conozca, para que se revise, para que se modifique, para que se critique, para que se agregue, para que se saque, que es nuestro trabajo parlamentario. Entonces, presidente, yo me opongo a que se fije la segunda quincena, que pase a comisiones y que se haga el trabajo parlamentario, presidente, en los dos casos. Gracias, presidente. Señora senadora, se concedió la palabra al senador Rafael Pirisola. Gracias, gracias, presidente. Una primera cuestión. Yo entiendo que la ley, la ley del servicio civil está dentro de un conjunto de leyes que está enviando el poder ejecutivo y que hacen a la reforma del Estado, por lo cual va a la comisión especial, la comisión bicameral, la comisión bicameral de reforma del Estado, que está presidida por el senador Zamanievo, no le estoy viendo. Así que mi consulta es, en principio, si fue girada ya a esa comisión. Lo siguiente, yo les digo con toda sinceridad, 15 días es un plazo insuficiente para hacer un buen trabajo. A mí me tocó, me tocó trabajar como diputado en la ley actual, en la ley vigente, la ley 1626 del año 2000, que fue una ley muy trabajada y con todo eso, y se dio mucha participación y se tomó mucho tiempo, pero una vez aprobada, y esto que voy a decir no es retórico, sino es literal, una vez aprobada, empezaron a presentarse miles y miles de inconstitucionalidades. La primera inconstitucionalidad presentada por la propia Corte Suprema de Justicia. Y eso ha hecho que en este momento tengamos una situación absolutamente irregular, porque hay funcionarios públicos que se benefician de inconstitucionalidades, que están en un limbo jurídico porque no les rige la ley anterior, no les rige la ley del presente, y entonces están en un limbo jurídico, y tienen una condición, una condición vamos a decir especial con relación a los otros que sí están perdidos por la ley 1626. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, presidente? No estoy diciendo que nos tomemos seis meses, a lo mejor ni siquiera tres meses, podemos ver un plazo razonable. Yo no conozco el texto final, leí el texto anterior, pero de todas maneras es muy complejo, y voy a dar un último argumento sobre la complejidad del proyecto. Estamos hablando de una ley que le va a regir a centenares de miles de funcionarios públicos que en este momento tienen determinados derechos laborales. Perdón, Senado, porque se pierde la claridad nomás. En este momento estamos tratando la ley del agente penitenciario, porque algunos no están... No es la ley del servicio civil. No, me supuso... No, y por eso me supuse que había cierta confusión por esa ley. No, pero pidió los dos, presidente. Pidió los dos, presidente. Pero además ya estoy terminando, presidente, si me permite. Adelante, adelante. Hay un tema muy complejo en esta ley, porque va a haber en las disposiciones transitorias, hay un proceso de transición entre la ley vigente, que establece determinados derechos y obligaciones, y la ley que se va a aprobar. Y ese proceso de transición es muy difícil, muy difícil y muy complejo para regular, porque todos sabemos que en materia laboral existen derechos adquiridos. Así que por esa razón, presidente, yo sugiero que el colega presidente de la Comisión de Legislación coordine con Arnaldo Samaniego, que preside la bicameral, y veamos con el entendimiento y la comprensión de que es una ley importante, que requiere toda nuestra atención, que tratemos de darle la celeridad al caso, pero en un plazo razonable que nos permita hacer un buen trabajo. Gracias, presidente. El senador Derlis Maidana ya se allanó, por consiguiente, entonces... ya hay que votar directamente la potería. Perdón, 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 porque me piden la palabra en simultáneo, pero voy a respetar el senador Colin Soroca en el uso de la palabra. Breve, presidente, para aclararlo, porque yo le dije a Derlis, no era bueno mezclar las dos cosas, los dos proyectos, son totalmente diferentes. El proyecto del agente penitenciario, presidente, tiene impacto directamente económico. Bien, están tratando el proyecto de ley del agente penitenciario. Evidentemente, la profesionalización de estas personas que deben cuidar lo que ocurre de rejas para adentro en las cárceles debe ser tratado ahora con toda la seriedad que uno espera tengan los legisladores y que evidentemente puedan haber herramientas jurídicas, legales, para que estas personas puedan cumplir su trabajo a cabalidad y evidentemente la corrupción también interna pueda terminar. De esto se va a hablar, después se va a hablar del proyecto de servicio civil también. Vamos a ir ampliando detalles dentro de un ratito. Señal en vivo desde el Congreso Nacional. De esta mañana vamos a establecer contacto con nuestro compañero Juan Carlos Usher con respecto a esta denuncia que presentan los padres del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Danos más detalles, por favor, Usher, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? Saludos para vos, para Marcelo, los compañeros y los televidentes de C9N. Estamos en el segundo piso de la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para hablar con ellos acerca de esta situación que les afecta de sobremanera porque son chicos del último año que no se pueden matricular. Vamos a hablar con uno de los padres. ¿Uno más, señora? Lilian López, soy mamá de uno de los chicos afectados por la desmatriculación. Tomamos conocimiento de la desmatriculación de nuestros chicos el día lunes 12 de febrero a través de una resolución que nos hacen entrega en el colegio donde nos comunican oficialmente de que nuestros chicos fueron desmatriculados y que no tienen derecho a seguir en ese colegio por haber violado el artículo 16 del reglamento académico. ¿Qué significa esto? De que nuestros chicos deben salir a buscar hoy una institución donde concluir sus estudios ya que estamos en el tercer curso. Y es por eso que estamos aquí esperando están en este momento, en esta dirección reunidos el director del colegio, la supervisora Zonal y los representantes del rectorado junto con la directora de esta dirección a ver si podemos lograr una oportunidad para nuestros chicos. ¿Por qué una oportunidad para nuestros chicos y por qué se dio esta situación? Sabemos y entendemos la vigencia del reglamento y la vigencia del artículo 16 pero ¿qué pasa? Que en noviembre cuando tuvimos conocimiento de que nuestros chicos estaban sobrepasando el límite de materia iniciamos los trámites junto con la dirección del colegio y la supervisión. El director del colegio el 28 de diciembre firma un acuerdo con nosotros, con los padres de los 16 chicos asumiendo el compromiso de realizar las gestiones ante el rectorado para lograr la suspensión temporal del efecto del artículo 16. Nos dice, vayan, díganle a sus chicos que estudien que se queden tranquilos que van a matricularse de vuelta en este colegio. Vamos a darle la oportunidad de que concluyan sus estudios con sus compañeros. Son chicos que están en el CPB desde el jardín. O sea, hace más de 12, 13 años que están en ese colegio. Entonces, con esa palabra del director que para nosotros fue una palabra asumida y un compromiso asumido por documento inclusive fuimos, estudiamos todo enero, todo febrero, nos presentamos a examen el 12 y es ese día donde nos presentan y nos entregan la resolución notificándonos de que nuestros chicos fueron desmatriculados. El día 12, cuando iniciaron los exámenes complementarios. Para entender, ¿por qué depende del rectorado y no del colegio? Le explico. Tenemos dos normativas en el colegio. Una, por un lado, el reglamento académico que es el aprobado por el rectorado por la Universidad Nacional de la UNA de la cual depende administrativamente. Ahora, académicamente dependemos del Ministerio de Educación. Tenemos una norma de convivencia que es homologado por el Ministerio de Educación y donde establece las reglas que debe cumplir el colegio y el alumno junto con el colegio. Y en esa norma de convivencia no contempla ninguna limitación en cuanto a materias que el chico puede dejar en febrero. ¿Por qué? Porque el Ministerio tiene prohibido establecer limitaciones en ese sentido. Entonces, eso nos dio a nosotros una ventana de esperanza de que el Ministerio de Educación pelee por el derecho de nuestros chicos y haciendo valer las leyes ministeriales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna limitante en cuanto a cantidad de materias a que el chico puede llevar a exámenes complementarios. Así como también tenemos otro punto en discusión acá, el porcentaje de evaluación. El CPB maneja un porcentaje a través del reglamento y el Ministerio de Educación maneja otro porcentaje para poder aprobar materia. O sea, que se entienda en términos prácticos, el hecho de no poderse matricular estos chicos, estos 16 alumnos, ¿significa que van a tener que repetir el tercer año de la media en otro colegio distinto? No, es repetir. Ellos pueden rendir, ellos pueden terminar los exámenes complementarios en el CPB que corresponde al segundo y el tercer curso, el tercer año deben hacerlo en otro colegio. Hoy, 15 de febrero, tenemos que salir a buscar otro colegio donde nuestros chicos deban terminar el tercer curso. Es imposible. Es algo injusto, es algo injusto y es violatorio contra todo derecho que tiene mi hijo y que tienen los demás 15 chicos. ¿Quieren entonces esperar a que haya un acuerdo entre las autoridades de la una y del mes? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación siente posición, el CPB es un colegio oficial, entonces responde a las reglas ministeriales, debe responder a las reglas ministeriales y no puede prevalecer un reglamento sobre una ley ministerial, sobre un... Tenemos el código de la niñez, tenemos la Constitución Nacional que establece y prevalece por sobre todas las leyes, reglamentos o reglas o un acuerdo que se pueda firmar. La Constitución establece que el niño tiene derecho a recibir una educación digna y no puede. Esto significa para el chico una desmatriculación, es una discriminación tremenda que sufre. Hoy los chicos están de examen, están rindiendo. La mayoría de las materias están reprobando. ¿Por qué? Porque ellos fueron notificados de su desmatriculación delante de todos los compañeros el día que iniciaron los exámenes complementarios. Eso no se hace, es una mala fe tremenda por parte del colegio, eso no se hace. La dignidad de nuestros chicos, ellos están devastados, emocionalmente ellos están devastados. Hoy día ellos no están comiendo, no están durmiendo, eso no se hace, no se juega con los niños de esa manera. Para entender también, es importante conocer el nivel del porcentaje para aprobar una materia en el CPB, no es igual que en los colegios que maneja el MEC del 60%. De ninguna manera, de ninguna manera, como ejemplo le doy, el lunes pasado estuvieron rindiendo matemáticas, un chico que sacó 97, no aprobó la materia, ¿por qué? Porque tuvo que hacer 100 sobre 100 y con 97 no pudo aprobar la materia de matemática. Sin embargo, el Ministerio de Educación en los exámenes complementarios establece que con 60% el chico ya está, ya da como aprobado. Pero sin embargo, para el colegio no existe esa regla, ellos no cumplen las reglas ministeriales, nunca cumplieron. Y nosotros lo único que pedimos ahora, no desconocemos la existencia del reglamento, sabemos que existe. Yo firmé en la matriculación, yo firmé que conocía el reglamento y que conocía las normas de convivencia. Pero estamos en el último año, en el último año, y nuestros chicos merecen terminar su colegio junto con sus compañeros. Son 13 chicos, son 30 alumnos, somos 16 los que estamos quedando afuera. Y prácticamente todos los varoncitos del turno, de la sección B están quedando afuera. Y lo que pedimos es que les den la oportunidad a nuestros chicos de terminar su colegio en el CPB con los compañeros. Perfecto, este es el reclamo, Amalia, compañeros, que están haciendo este grupo de padres aquí en esta institución, en esta dirección. Continúa la reunión entre los representantes del MEC y también de la Universidad Nacional de Asunción aguardando una respuesta, pero esto es lo que ellos están solicitando con respecto a la situación de estos 16 alumnos del CPB. Entonces, evidentemente, esto a las puertas del arranque de un año lectivo ya entonces con este conflicto instalado en este conocido colegio aquí del barrio de Sajonia. Muchas gracias. Tratar de buscar también la versión del colegio, hay mucho hermetismo nomás en el CPB, cuesta mucho dar con los directivos y demás, pero por supuesto las puertas siempre están abiertas para el caso que quieran hablar. Gracias, Juan. Muy amable. ¿Escuchana? No, sáquele, sáquele. No, ponemos otro. Jueves ya, por lo menos algo es de el templo movido, Selena, no sé. No sé, algo que nos inyecta energía, ¿verdad? Claro. No, tampoco hay que nada, eso es después de los viernes. Ahí está. Ah, sí, atrévete. Este sí, por lo menos ya es algo más, ¿verdad? Porque el otro quiero revancha y no sé qué cosa. Vi que Leila estuvo bailando acá, te das cuenta que es el espíritu de mi silla que se queda acá así. Eso es cierto, sí, pero mejor nomás nos pillamos y ven que está de otra enchufadísima. Bueno, pero yo voy a cambiar totalmente mi cara. ¿Por qué? Estoy indignada. Pero si acabas de llegar del Brasil, ¿qué te vas indignada? ¿Sabes qué pasó? En mi ausencia, 3 de febrero. Espera, yo me fui el 31 de enero. Sí. ¿Vos cuándo volviste? Esa música quiero, esa música, atención. Y yo volví el 14 y algo de enero. Mira, 23, 24 volviste de enero. Por ahí, bueno. Bueno, yo me fui el 31. Ok. ¿Verdad? Sí. Volví hoy. Sí. El sábado 3 de febrero. Sí. ¿Qué crees o qué pasó? No sé, no tengo ni idea. Hubo un asado. ¿Eh? Sí. Un asado de fin de semana hicieron. ¿Eh? Y vos y yo no estábamos en ese grupo. O sea, en tu ausencia y en mi presencia no me invitaron. No te invitaron, pero ya te voy a mostrar otra cosa. Muy bien. Mirá nada. Acá tenemos un grupo Team Hate. C9 a las 9. Y corazón y pala, ¿eh? Este es con nuestra productora. A ver. Ese es para que pasemos y en foto. Y este es C9 a las 9 del programa. ¿Vos con el grupo Yareco? No sé. Pero nosotros no nos... ¡Ah! Ah, pero acá están las pruebas. Maimí, nuestro amigo Bigote está en el fondo. ¿Sí? Qué bárbaro. Y no... O sea, yo vi luego una foto de Meli y de Sofi y dije, esto es sospechoso. Acá hay algo porque no estaban como ropa del canal ni nada, ¿entendés? Y dije, esto hicieron su asado y... Mira por las caras de felicidad. Sí, al pelo. Claro, al pelo estaban todos ustedes. Claro. El science. Claro. Él con yeso y todo, pero ojo la asada. Ojo la asada. Y nosotros que remamos en este barco hace tantos años... Yo lo que creo, Marcelo, es que nosotros vamos a hacer un asado. Sí, vos le traes a Vivi y hacielito a las chicas y hacemos el asado. Hacemos un asado a Vivi. Bueno. Sí, sí. vacaciones, era buena onda y me entero que ellos hacen asados y nosotros. Sí, estoy a punto de volviendo más recién de mis vacaciones para hacer mucho... Para hacer mucho barullo. Marcelo, ¿dónde te fuiste? No, ya se fue ya. Ya se fue ya. Ojo que tenemos que hacer el IDM, compañero. Sí, bueno, y voy a traer otra. Pero el enojo es acá, en este programa. ¿Y cómo vi con nosotros hacemos el programa y nos van a invitar? ¿Quién es? O sea, que la plena que se va ya estuvo en el asado. Ojo, veintelovita. ¿A la C? A la C, ¿y a la C? ¿Yo costaba todavía acá? ¿Vos costaba en las playas? ¿Yo costaba en Guarapareno? No, eso, que Melisa me pregunta días previos. Le digo, no, yo no voy a estar. ¿A vos te preguntó y a mí? A vos no, te incluyeron luego. Yo creo que me voy a sacar nomás ya la cuca. Y yo también. Hace lo tuyo, Jack, y pone, este, Meli, no aclares que oscurecer. Porque si a mí no me preguntó estando yo acá y a vos te preguntó estando en Copacabana. Sí. ¿Quién no? Vos recién volví. Encima, es que nosotros tenemos fama que nos vamos a comer y nos vamos a poner lo que es la plata. ¿Verdad que sí? Dígame. Nosotros compagamos nuestra comida, ¿verdad? Encima comemos poco. O sea, yo. Yo también. Estoy más flaco. Pero bueno. Se va a ponerle ese sonido. Maymila, ¿eh? ¿Cómo será? Con pileta y todo. Oye, ya pipa la costilla y nosotros nada. Nosotros nada. ¿Vos sabés lo que el diente de leche se está que se está nomás ahí y más o menos eso somos nosotros? ¿Neyminte? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ojo paíste. No, ese grupo ya va, yo voy a salir de ese grupo. Ah, y alquilaron. Alia se ha ido de todos los grupos BAS. Sí, y alquilaron, dice, un servicio de catering va a la sala. Estima se ríen de nosotros. Sí, ese que tiene B larga. Dice que, ¿en serio? ¿En serio? Ese de B larga, sí, el que está A, B. Qué bárbaro. Sí. Ah, y también había una máquina de chop. Ah, había una máquina. Y ese, el conductor del otro programa tiene la máquina. Le habrá apretado el malo de regalo y nosotros nos fuimos ahí. Y había un parque para niños allá en el fondo alquilaron. Qué bárbaro. Me podía haber ido con elías y todo y no me invitaron. No, hace una pausa, sé yo no puedo decirlo. Ahora está muy llamada. No, no voy a decir. No, yo ahora estoy más ausente en este programa porque no me invitaron a su asado. A mí ni con grúa no me van a sacar de mi casa. Ni si llevan ese grúa al transporte 24 horas. aclara tu situación porque vos habitualmente ni con grúa no se pesa. Pero justo me iba a ir. Pero yo... Pero justo que me iba a ir, Julio, voy a hacer ya ahora el mail con copia a Vivi. Claro. Ahora pidiendo tu permiso. Ni se preocupa. Y que yo voy a estar ahí y voy a controlar cada uno de tus pasos. Pero es que no hace falta no controlar si yo nunca camino torcido. ¿Tanqui? ¿Qué pasó? No, ya están haciendo vaquita para el nuevo asado. ¿Entendés? Ya están haciendo. Se están queriendo reivindicar. Y no, pero yo ni con grúa ni si llevan ese guín. Ustedes no van a poner... Y así son las cosas. Ese es cuando se quieren arreglar contigo. Quieren quedar bien contigo. Vení a hacer... Adalena, por favor, ahora con tal cosa. Después ya viste todas las fotos que estuvieron todavía parreando sin vos. Ya es tarde. Sí. Ya no, ya no hay más reconciliación a partir de este equipo. A partir de este momento tenemos solamente una relación laboral. Ya ninguna más de un ambiente de amistad absoluta. Sí, bueno. Hemos decidido ya... Y nosotros solitos ya venimos. Dale, ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Baja de piso. Tres, dos, uno, al aire. Bueno, de esta forma estamos volviendo nosotros en este nuevo bloque de ese nueve a las nueve. Y el iluminador... Espera, espera, busca la... No, espera. Hace así. Voy a buscar la llave de la luz. Este ya automático. Ande, a ver, acá dice on, off. A ver, oigo... ¡Ah! ¡Eso! Por fin, ya si no... Se salió, o sea, lo que es... Pero por lo menos ahora Benja ya mejoró, ya puso una música más acorde. ¿Y eso por qué se fue Melisa? ¿Sabes Melisa lo que le estaba diciendo de esas músicas y que Argel cuestean o le pide para que pongan? Sí. Era peor, pero tengo el consuelo. ¿Cuál? Dice que el asado era muy aburrido. No estábamos nosotros, pues. Pero uno se va para... Había para Amalia que le decía poneme bombón asesino, poneme la cumbia. A ver, pues sí. Ahí está viniendo alguien. Espera, va el doctor Cueva, sí. Sofi, ¿vení? Vení porque te vamos preguntando. Te queremos hacer una consulta. Porque acá la... No sé si esta impresión va a salir bien. ¿Cómo estás, mi amor? Siempre hermosa. A ver, a vos te invitaron al asado del 3 de febrero. Ah, no. Mentira, vos estabas. 3 de febrero. A ver, el archivo no mientas. ¿Vos le conocés a alguien? Mira, alguien va a salir en la foto. ¿Está por ahí? La foto. Mira, vos le conocés. Perdón, yo tenía 3 de marzo en mi mente. Si hay foto, hay video. Sí. Era... Estaba ahí con Euni, Meli. Ah, sí. En serio. ¿Y el grupo de qué programa hizo el asado? 9 a las 9. Ah, muy bien. Y sus conductores, bien, gracias. Estaban de vacaciones. Yo estaba trabajando hace 22 años ya. Marcelo estaba haciendo su mudanza. Meli, Meli, auxilio, Meli, ayúdame. No, el doctor juega muy a buen abogado porque no le va a poder defender en esto. Porque hay una foto... Igual, no más si toda roja sos linda. No nos invitó, será? No nos invitó. No nos invitó. Yo que le tenía a Sofi que nos iba a tener en cuenta. No. ¿Y cómo se va? Vamos a cambiarle de programa entonces, o sea, de nombre a este programa. No, a Sofi ahora ya la eliminaron también de los... O sea... El otro grupo ha sido vilmente eliminada. O sea que... Doctora, vos no te preguntamos por qué vos no sos de este programa. Hicieron un asado a nombre de ese 9 a las 9 y los conductores no estaban. Es como que, no sé, hacer una fiesta en mi casa y no invitarme. Si nosotros no estábamos, imagínate que menos estaban los jefes, ¿verdad? No creo que a Raquel y a eso le hayan invitado. Y es como un ejemplo de hacer algo en mi casa y no invitarme. Yo me voy y le encuentro nomás ya la gente ahí cubierto sucio y demás, ¿verdad? O sea que el 2 de marzo van a ser... Justo el 2 de marzo no voy a poder... Ahora tengo la agenda. Tengo la conducción del evento en Marancaná, en Indeyu. No, no, no. Bueno, te quiero contar que nuestras televidentes ya se están reportando a full. ¿En serio? ¿Qué te dicen? Y les gusta mucho ya que haya vuelto y también... Dice que se portó bien, Alexis. Sí, muy bien. No rompió nada, no derramó nada en mi ausencia. No. Buen día, Amaya, qué hermosa que estás. Feliz día del amor. Ay, Dios mío, cómo te extrañé. Por más de... La dupla entre Alexis y Marcelo estuvo espectacular, pero te extrañé. Y ahora con más razón. Y cómo te voy a decir que tengas un día bendecido. Estás hermosa. Muchos saludos a Marcelo. Gracias, señora. Muy amable. Sí, ella es nuestra fiel televidente Estela. Exactamente. La señora Estela, entonces muchísimas gracias por vernos siempre. Alexis, ¿qué era que hizo en su... Seguro que hizo en una macanada. Algo quedó por ahí. O, atendé Usher lo que te voy a contar. Después yo le miré que Usher le decía yo. Y él me insistía con Usher, Usher. Porque Usher, vos sabés qué pasó. Todo es súper bien con Juan Carlos. Es mi hermano también, ¿verdad? Pero yo le miraba a Alexis y él no entraba y no hay nada razón de que Marcelo lo que estaba con él, ¿verdad? Sí, a mí me dice Mercedes. Y le digo, me encantaría ser Mercedes. Le digo, ¿verdad? Pero soy Amalia, le digo. A lo mejor ella dice la Usher. ¿Qué está haciendo a él? Mira que ustedes saben todo. Ustedes son nuevos paparazzi. Ah, yo me... Ahora están... Ah, van a hacer un asado con a Alexis a nombre de ese nuevo de las nueve. Ah, Alexis y Martínez. Martín. Martín. A Martín le invitaron. También. Y le invitaron a Luis Gavilán y también a Joel López Martín es más permiso y que Marcelo, creo yo. Le invitaron también a Joel López y a Luis Gavilán por hacer el pase. Sí. Pero por favor. Espera, ¿Marcelo podrá conseguir permiso? Sí. Permiso en la municipalidad, que diariamente tenés que poner ese... No, ni se... Cuando hablamos de este tema para que por ahí Vivi se dé aludida y le dé... Sí, pobre gozada. Quién se las pasará contigo, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y conmigo también. Que no saben lo que yo no me vi a ella ni creer. Bueno, acá te cuento que la productora está diciendo el 2, pero acá no hay el 2. Te cuento. ¿Y sí? Ah, este es de otro programa. Ese, mira, van a... No, me voy a poner la presentación y todo, ya la pistearon. Sí. Y son cosas que pasan. Algo pasó. Bueno, que la gente se comunique, ¿verdad? Cierto. Hoy nos hablamos ya con la gente al 8530-0109 que vayan enviando sus mensajitos que vamos a ir compartiendo. Ah, ya llegó algo. Tenemos ya el reporte de la gente. A ver. Sí, que está evidentemente escribiendo con muchos temas. Criaderos, de dengue, eso hay que tener mucho cuidado, Amalia, porque los casos de dengue están en alza. En Brasil, donde vos estuviste, también mucho cuidado, me imagino, cuando la de esa gente. Mucho cuidado, pero no se sentían los mosquitos. Ah, no se sentían los mosquitos. No, no. Mucho cuidado, mucha conciencia, sobre todo por parte de los paraguayos que se iban ya con sus repelentes y demás. Exactamente. Pero donde yo estuve, por lo menos, que fue Salvador Bahía, no. Nada de mosquitos y demás. Y lastimosamente, acá en Paraguay, sí, hay muchos casos hospitales que evidentemente reciben también a diario la presencia de personas que se han quejadas por el dengue y evidentemente esto requiere de mucho compromiso social. Llamo botían la Ñan de Corapú, hay que ir a limpiar también evidentemente allí esa vereda, tratar de evitar generar criaderos para la edad de esa gente que evidentemente nos hace entrar en vilo y nos da gusto tener dengue. Así es que, a tomar las precauciones. Y sobre todo las consecuencias que puede llegar a tener también después tanto el dengue como el chikungunya, esas terribles consecuencias. Vamos a compartir esta denuncia. Atención a la municipalidad de Lambaré, dice esta televidente. Otra vez Lambaré, Chespis y dejan la basura y dejan la basura así sobre Carlos Miguel Jiménez esquina San Ignacio y la comisión, bien, gracias. Si ellos ven todo por la cámara pero ellos le tienen miedo a estos dragones, dice, ladrones habrá querido escribir. Aquí mandan los chespis, más que la comisión, Ñembo Comisión, dice, una asquerosidad y no tenemos respuesta por parte de la municipalidad de Lambaré. Entonces, sobre la calle Miguel Jiménez esquina San Ignacio. Mira vos lo que es la verdad lamentable esto que ocurre porque evidentemente uno necesita vivir en un ambiente mucho más sano pero de esta forma lastimosamente la gente continúa tirando sus desechos y evidentemente los adictos también que van a buscar cualquier tipo de objeto de valor dejan las bolsas así, totalmente rotas y esparcidas a la basura. Hoy bien temprano se dio la detención de cuatro personas más que estarían implicadas de alguna u otra forma en el hecho de robo con lesión grave a una chica que vino a trotar al parque Carlos Antonio López. Ahí está la imagen de ella, recibió un balazo a la altura de la cara, le llevaron el teléfono celular, la manosearon, en fin, una pesadilla que sufrió ella pero al tirador no lo están ubicando todavía. No lo están ubicando todavía, ya se dio la detención de estas personas. Igualmente, Marce, entre paréntesis este comentario, yo suelo venir al parque en distintos horarios y vos sabés que en todos los horarios por más que haya un sol radiante yo me siento insegura. Me pasa lo mismo en la costanera. Es increíble cómo ese miedo se apoderó ya de nosotros, ¿verdad? Y puntualmente acá en el parque Carlos Antonio López, ¿por qué? Porque hay todavía algunas edificaciones que si bien son muy antiguas, entiendo yo que no se puede destruir eso, podrías tener una reforma y evitar que sea el refugio de los delincuentes porque es de ahí donde ellos salen, ¿verdad? Claro, y queda todavía pendiente un recorrido para corroborar si es que ese plan que tenían con la gente de la ANDE de iluminar sitios públicos se hizo realidad o no aquí porque acá tenemos el estacionamiento del parque que es bastante oscuro después empezaba el circuito que está en asfaltado también frente al estacionamiento de la gente del Poder Judicial muy poca iluminación el cuartel de los bomberos la tercera compañía sí está bien iluminado pero igualmente fue hacia ese lado o sea eso te da la pauta que a esta gente no le importa absolutamente nada o sea no tuvieron ni siquiera miedo de que ella podía haber gritado y los bomberos iban a acudir hasta el lugar sí ahora también es importante tomar este caso para pedirle a la gente que se comunique al 098530 0109 y nos reporte cómo está la placita de su barrio cómo está el parque de su barrio en cuanto a iluminación en cuanto a seguridad hoy comí un pico bebe el arrobo y responde lo que Amalia nos contaba hace un ratito ¿estás seguro o segura al momento de realizar actividad física porque hoy en día que la gente haga actividad física cuesta luego mucho Amalia porque no hay tiempo estamos trabajando casi la mayor parte del día y justo cuando salí a hacer actividad física te puede pasar esto vamos a compartir la entrevista que tenemos con el comisario y también con los detenidos se procede a la detención de cuatro personas una de ellas es Derlis Sebastián Benítez él es uno de los que estuvo con una persona que había disparado a la señorita en el parque Carlos Antonio López él es uno de los autores del hecho ¿a él se lo reconoció? totalmente y los otros son cómplices estaban también en el lugar si se lo ven en los circuitos cuando ellos huyen una vez que habían cometido el ilícito y ahora la cuarta persona que se encontró también sustancias ilícitas si se encontró cinco panes de marihuana y una bolsa llena que estaban en su interior tocos de marihuana que iba a ser vendida acá en la zona del bañado ahora estas personas ¿dónde van a ser llevadas? al departamento de investigación de Raúl ¿se encontró el arma que se utilizó? se está buscando todavía yo trabajo en plástico ¿vos quién sos? ¿cómo te llamas? José Jesús Franco ¿vos no participaste en el asalto? no nunca ¿y ya puede ir más? no 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 marihuana 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 ya en instantes con más informaciones para todos ustedes por de pronto consejos todos en la vida alguna vez siempre soñamos con tener algo propio ¿verdad Amalia? es así con tener a no 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 ¡Gracias! 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 Ah, esa es su música, exactamente. Bueno, ha llegado más mensaje, o no? A ver... Envía a la gente su reporte. Mira por la imagen, mete directo, yo te autorizo, mete... Dale play, corremos nosotros con la responsabilidad. ¡Dale directo! Mira por la imagen de la previa. Sí... Cuando viene a darte indicaciones, su productora. Y el rey, eso le mete algún que otro chismecito. Culpele al señor Castor, nomás si es que apretó el botón. Ahí está. Hola Melisa ¿Melisa hay al asado? ¿Qué pasó Melisa? Cuando viene a pedir perdón Ella decía Vamos a hacer otro, no te vayas a enojar No decía Y esa cara Cuando va a hacer un asado Y no le invita a los principales Esa cara ponela ahí Y yo con lo era Esa es la cara de yo con lo era Le está atajando a Fernando su mano Para que no apriete ese botón Apriete Abadía, apriete Fernando, nosotros te bancamos Apriete señor, ahí está Y yo que se fue No te digo no ¿Vos te das cuenta que en este canal hasta la pausa se graba? Por eso hay que atender Hay que apagar nomás el micrófono por las dudas Vamos a apagar ahora nosotros En esta pausa Y vamos a hablar del asado que vamos a hacer Esa se agita Toda la noche mueve la cinturita Y pa' como esa bollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Flexita Cuando se le va parando solita Suplente y telva Suplente y telva ¿No te invitaron o no? No, no, no No sé ni de qué me ha hablado Amalia ¿Viste? Había nomás un grupo así que estaba Grupo selecto Grupo selecto Grupo selecto Más selecta que la hierba que tenemos Sí, exacto Ah, hola amigo ¿Usted me la invitaron? No sé, ya ya vi Al castor no le llevaron No le llevaron Bueno, señor Pablo Ahora se la van a ver conmigo Ahora se la van a ver conmigo A ver, a ver ¿Qué va a hacer? Y me ve ahí arriba Claro que sí Mira un poco Al castor no le invitaron Se va a ir arriba Y va a coordinar desde ahí parece Bueno Vamos a escucharle Vamos a escucharle a Marcelo A ver Que coordine A ver Va a coordinar Marcelo Tenemos un nuevo productor Un coordinador nuevo Un coordinador Perdón, yo me retiro ¿Por qué no le invitaron al castor? Ahora que me explico No sale al aire Bueno ¿Por qué no le invitaron al castor? ¿Por qué no se le invitó al castor? Ahora me... Sí Bueno No, no tengo idea Porque yo no fui ninguna de las organizadoras Quiero aclarar Está enojada el castor Quiero aclarar que el 2 de marzo Vamos a ser festejando los cumpleaños Los compañeros 2 de marzo Vamos a ver Vamos a ver si nos conviene Ahí pago ¿Está bien? A vos como suplente Por lo menos de rebote De que no meto Que le traigo pizza Va a ganar Para comprar Ah, bueno Muy bien Entonces está bien Que esto quede grabado Marcelo ¿Qué pasó? Mañana va a traer pizza A la productora Para reivindicarse Por la metida de pata De no incluirla A su presentadora En su asado Porque no corresponde De la misma forma A un costillar Un poco de vacío Sí, sí, sí Una storichoria Podemos hacer el cambio Parece que tiene que ser La riquita Bueno, Pablo Este cedo el lugar Gracias, gracias Que sea bien Muchísimas gracias Hasta luego Permiso, permiso Bienvenido a este kiosco ¿Cómo le va? Bien, bien, bien Hace bastante tiempo Que no estaba por acá ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí ¿Cómo estás querido? Bien Me alegro Pero la presentación Metele pues Dale, dale, metele Pues todo debe ser formal Claro, claro Adelante Ah, no, está en la viñeta Ah, bueno No se preocupe No, esto pasa en vivo Pasa en vivo, ¿verdad? Es televisión En vivo Bueno, tenemos la encuesta Eso tenemos, ¿verdad, Meli? Están mal listos Pasa que el castor Está haciendo lo suyo Está metiendo los dedos Ahí está ¿Eh? Ahí está Amigo Dale, dale, me place it out Ahora sí, formalmente Sí, señor El bloque de deportes Y tenemos la encuesta La encuesta que habla sobre el clásico ¿Verdad que este clásico medio que no se vivió tanta? ¿Verdad? ¿Por tanta esa? Hasta ahora No, no, no Hay un ambiente como clásico antes Esa previa no se vive con tanta efusividad Lo que pasa es que acá paró todo lo del azul 23 ¿Cierto? Que hasta hoy se sigue hablando Y bueno, la encuesta que dice Marcelo ¿Qué equipo llega mejor al superclásico? Se pregunta ¿El ciclón de Barrio Obrero o Olimpia con nuevo entrenador? Sí Vamos a ver Ambos no ganaron en la fecha pasada Sí, se quedaron allí Cerro con Libertad no pudo Sí Tampoco pudo contra su rival de turno, ¿verdad? Sí Y a ver Si vamos a irnos a lo netamente futbolístico Yo creo que le saca un poco, un poco de ventaja a Cerro Pero los clásicos son así, Marcelo Eso es cierto Realmente no hay mucha diferencia Y yo también creo que Cerro le saca la ventaja Porque está con un entrenador que ya conoce hace tiempo el grupo Sin embargo, Palermo está todavía acomodándose en la silla Pero ¿y no se puede romper ese... Ese... A ver, ese dicho Ese pensamiento No, ese dicho, ¿verdad? Que técnico que de Butagan, ¿eh? Y no sé si será En un clásico puede distinto También Ahí está mismo complicado, la verdad Sí Hay que ver, hay que ver Porque Palermo todavía está empezando a pergeñar Y a con la mitad El equipo base, ¿verdad? Se quedó ese Se quedó Se quedó, se quedó Muchas gracias Ya se dan Bueno, pero acabo...